Hoy arranca el tradicional Maratón Guadalupe Reyes. Se trata de 26 días de festividades que comprenden desde el 12 de este mes con la celebración a la Virgen de Guadalupe hasta el 6 de enero próximo, con la partida de la Rosca de Reyes. Este concepto popular surgió en la década de los 90 y hace referencia a un periodo festivo intermitente donde existen varias celebraciones que por cercanía cronológica constituyen un maratón de festividades. La corrida comenzó a partir del primer minuto de este miércoles con uno de los festejos tradicionales más significativos para los mexicanos, la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego en el Tepeyac. Agenda llena Algo de lo que estamos seguros es que este mes tendrás agenda llena, pues las festividades no paran hasta enero del 2019 pero sabes lo que te espera. Checa aquí las fechas a partir del 16 al 24 de diciembre se celebran 9 posadas que finalizan con la Nochebuena. Un día después, el 25, el festejo de la Navidad, el 28 el Día de los Santos Inocentes, el 31 la celebración de la víspera del Año Nuevo, el 1 de enero la fiesta del Año Nuevo y el 6 de enero la llegada de los Reyes Magos y la partida de la Rosca. Cabe destacar que incluso hay algunas personas que extienden el maratón hasta el 2 de febrero con la fiesta de la Candelaria, donde se acostumbra a una tamaliza, que deben ofrecer, quienes al partir la rosca de Reyes les toca el muñeco, es decir figuras de niño dios contenidas en el tradicional pan. Así que las festividades ya están aquí y no dudamos que ya hayas empezado este famoso maratón, por lo que no nos queda más que decir salud y muchas felicidades.